La segunda parte de la charla de hoy, si no hay preguntas, pero parece que todos se han entendido muy bien, es ¿y qué pasa con otro factor que lleva a nuestros hijos de cualquier edad, pero sobre todo a los más pequeños, a sembrar la incapacidad en ellos de obedecer, la incapacidad de querer estudiar, la incapacidad de querer el bien, la incapacidad de evitar el vicio. Los vicios típicos de la sociedad moderna son, así en orden de importancia, las drogas, la pornografía y las pantallas. Y muchos de nuestros hijos tienen esos tres vicios, las drogas, la pornografía y las pantallas. ¿Y por qué es importante evitarles esos tres vicios? Con la aplicación de límites, con la no utilización de los premios y la no utilización de las caricias negativas, que van a generar una deuda impagable, de 90 a 0, de 90 a 1, pero más intereses moratorios. A lo que me voy a referir a continuación es otro problema muy serio que me encanta explicar, porque si lo captan ya la hicimos. Y el concepto es ¿qué produce en un ser humano de cualquier edad la ausencia de caricias? Ya no vamos a hablar de la caricia negativa, que alimenta, no vamos a hablar de la caricia que corrompe, el premio material. Ahora vamos a hablar de la caricia que no está, de la caricia que no se da, de la caricia que no existe. Porque papá y mamá, o uno de los dos, no captan el hambre de caricias de sus hijos. Y piensan que con ser honestos, trabajadores, cumplidos, educados, de buenos modales, profesionales, creyentes, incluso de oración diaria, hasta de rosario, y no lo estoy diciendo de forma burlona, sino de forma honesta, de misa cuando menos dominical, y que dan el ejemplo a sus hijos que se confiesan, tienen una vida de sacramentos, y predican de palabra y de acción, que Cristo es Dios, y nuestro salvador de la raza humana, en el sentido no solamente espiritual, sino también físico, porque los que muramos con él, vamos a resucitar con él, y como él. Y todo eso se transmite en casa. Pero ¿qué es lo que falta? Entonces el tema con el que cerramos esta noche es el tema de ausencia de caricias. Los efectos de la ausencia de caricias. ¿Qué pasa con un ser humano? No importa su edad, puede estar en la pancita de mamá, o puede ser un viejito de 99, o de más. ¿Qué sucede cuando un ser humano no recibe las caricias que necesita? Las caricias que amenester, como ser vivo, para mantenerse vivo. Ahora sí, les traje un material impreso, espero que alcance a uno por familia o por cabeza. No se los voy a dar ahorita, sino cuando se despidan, por favor, pasan por su hojita. Aunque no den la colaboración de todas las de las das, Jorge, no tienen precio, es gratis el material. Pero, bueno, pregunta, ¿sobre este punto? ¿Sobre la ausencia de caricias? No, a mí me pasó ahora con mi hijo, el mayor. ¿La ausencia de caricias? No, fue a visitarme. ¿Ah, y? Y lo recibí con un abrazo. ¿Y te dijo, ya te vas a morir, papá? No, no, no. ¿Qué dijo? La cosa fue muy diferente. ¿Cómo fue? O sea, lo recibí con un abrazo y dijo, ¿cómo está, mi hijo? Lo abrazé. ¿Y? Y entonces me abrazó, porque estaba creando el hábito ya de que nos vemos con un abrazo. ¿Tú estás creando el hábito? Sí, y él lo está aceptando, ¿no? Entonces lo tuve motivando para lo que estamos haciendo. Hablé con él respecto a nuestro negocio y se puso a ayudarme, ayudarme, sin que yo se lo pidiera. ¿Se puso a ayudarme sin que tú se lo pidieras? Me programó la inventora en mi computadora para poder imprimir fotos de caricias. ¿Cosa que nunca había hecho? ¿Cosa que nunca me había hecho? No, y peor, y peor, porque si... Mejor, no peor, mejor. No, no, mi hijo. Este, antes estaba... Si él le nombraba algo de caricias, si a gente, mi papá, qué ridículo. ¿Qué ridículo? Y luego, antes de venirme, me habló. Digo, llegué a la casa cuando acá tiene su computadora, tiene monitor grande, tiene todo. Le dije, le dije, ¿no? ¿Puedes revisar algo así? Si puede, digo, si puede hacerlo. Le dije, la idea. Y se metió y dijo, ya mire todo eso. Dice, mire todo eso, papá. Dice, y está buenísimo. 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 Está buenísimo, porque es un sistema arquitectónico que nos fue ya para nuestro proyecto. También. Y él lo va a hacer, lo va a hacer. Porque quiso hacer. Porque quiso hacer. Entonces, el objetivo de todo esto, todo lo que estamos hablando, tiene un objetivo estratégico fundamental. Educar no es hacer que nuestros hijos salgan. Educar no es hacer que Alejandro saque purasada. o que no use su Nintendo, o que no use su celular, o que no se salga con los amigos de vago. Ese no es el objetivo. El objetivo es que nuestros hijos quieran estudiar. Que quieran la honestidad. Que amen el esfuerzo. Que amen el deporte. Que amen a Jesucristo. Que amen la salvación de su alma. Que quieran. El secreto es hacer que quieran. Y para esto, vale la pena, por contraste, platicarles esta noche de lo que sucede cuando uno de los más poderosos alimentos de la especie humana, que son las caricias, no existe. No hay caricias. Fíjense, aquí tenemos que partir del siguiente fundamento. Un ser humano prefiere invariablemente una canasta llena de espinas que una canasta vacía. Por eso decimos ódiame por piedad Dios te lo pido que me hace tu maldad feliz. Preferimos el maltrato a ningún trato. Preferimos los celos no me deja salir de su infanta. Todavía me quiere. Ya le va algo, me deja salir como a mí se me toca, ya no le importa. Y la señora no me va a saber cómo estoy hoy. Y el bate sigue clavado en su celular. No, ya vete. Despeja. Déjame en paz. El organismo humano no acepta el vacío de la no caricia. Entonces, invariablemente todos vamos a buscar caricias aunque sea a la mala. ¿Y cómo buscamos caricias a la mala? Provocando al papá, provocando a la mamá, desesperando a los papás, a los hermanos. A veces los hermanos mayores molestan de una manera cruel a los hermanitos con tal de verlos rabiar. ¿Qué están haciendo los dos? Están comiendo caricias. Están pasándola de pelos con caricias negativas. ¿Por qué? Porque eso es mucho mejor que nada. ¿Sí? Pregunta, caballero. ¿Pero qué pasa cuando un niño no quiere las caricias? Tiene lo que se llama reacción del niño quemado. Algo pasó en su vida que asocia caricias con algo que le produce ansiedad. Como no conozco el caso no te puedo dar una opinión precisa. Pero hay algunos niños que rechazan las caricias. Mi madre a los 6 años me quemó las manos en la tumba y hasta que sangró ahí ahí. Entonces, ahí sí, la caricia no es un alimento. Esa caricia, ese estímulo brutal de poner las manos en la plancha provocó en él una reacción de rechazo a cualquier contacto físico. porque fue extremadamente doloroso. Yo también conozco algunos casos, por ejemplo, hay un señor que conozco muy de cerca cuya mamá usaba como castigo meter la cuchara en la olla de la sartén con el aceite hirviendo. Sacaba la cucharada de aceite hirviendo con la mano. Y no así, así. La piel de arriba es mucho más sensible que la palma de la mano. Y le echaba la cucharada encima porque se había cortado mal. Hoy cuando ha tenido tres esposas y están con la cuarta y todas dicen es que no se deja tocar, no se deja acariciar. Como yo conozco la historia, se las explico, sucesivamente la he explicado tres veces, la expliqué la cuarta hace como un mes y la señora ya empezó a pensar pues si no se deja acariciar no sé por qué me echó los canes. Porque es ambivalente, es muy ambivalente el ser humano. Amodia, no ama o odia, amodia. El verbo que deberíamos conjugar es yo amodio, tú amodias, él amodia, todos nos amodiamos. Porque al mismo tiempo que le quieres dar un beso le quieres retrasar el pescuezo. Pero en el fondo late el amor, amodio. Bueno, pero eso hablaremos mañana del amodio. Hoy el tema central es, ¿qué sucede con un ser humano? Con un niño, un adulto, un anciano, un atleta de alto rendimiento, un alto ejecutivo que no recibe las caricias que necesita. Bueno, pues traje mi listita para que no lo anoten. Bueno, si quieren anotarlo háganlo, pero la traje precisamente para que todos se lleven una forma de analizar. Se la di ya a Fabi, pero quiero que todos la tengan. Analicen lo que sucede. A algunos les va a pasar de estas 15 cosas, a algunos les van a pasar 3 o 4. A los otros les va a pasar 12 de 15. Y ojalá haya por ahí algún caballero o dama que pueda decir no, a mí no me pasa nada de esto, gracias a Dios. Y entonces quiere decir que está suficientemente nutrido de caricias. Bien, comencemos. Lo primero que sucede cuando un ser humano no recibe las caricias que necesita, es algo que le pasa en su cuerpo. Voy a poner el cuadro para que traten de deducir ustedes. Imagínense que están esperando a su pareja, están esperando a un ser muy querido, que además dijo estoy a 10 minutos, ya llego, y llego a comer contigo, o llego a irnos de paseo, o te voy a llevar al cine, o te llego a darte un beso, como pocas veces te lo he dado. De veras, mi amor, sí, 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 y no llega. Pasan 15 minutos, no llega, pasan 20, no llega, pasa media hora, no llega, y de pronto se entera la persona que está esperando que tuvo un accidente grave, o que la engañó y no llega, ya está volando en un avión con la amante, o no llega porque se desvió intencionalmente y no quiso llegar, o no llega porque lo mataron, como el crimen múltiple que acaba de suceder, ¿no? De un señor que tiene un caso judicial y mata al psiquiatra, y mata al juez, y mata a la secretaria, aquí en Phoenix hace cuántos días? La semana. La semana pasada. O esta semana. Entonces, la persona que espera a ese ser querido, al ya carecer ya no tiene la seguridad de que esa persona va a llegar y va a dar un beso, a estar con ella, a dormir con ella, hacer el amor con ella, no, nada. Pierde esa certeza, ya no está esa persona. Claro, es un caso extremo, pero a veces es muy bueno dar ejemplos extremos para que se entienda lo que pasa, aunque el caso no sea extremo. ¿qué es lo primero que pasa en el organismo cuando se priva al organismo de la caricia que necesita? ¿Qué es lo primero que le va a pasar orgánicamente? Piensen, analícense cuando no llegó, no, me dijo que ya no me quiere, no, ya me cortó, uh, ya lo olí llegando a leña de otro hogar, oliendo a leña de otro hogar, no, ya esta relación valió, no, ya descubrí que sí tiene otro u otra. Cuando se pierde la fuente de caricias, ¿qué es lo primero que sucede al organismo? Pero, ¿por qué se deprime? Muy buena respuesta, maestro, pero, ¿por qué se deprime? ¿Qué tiene que suceder antes de la depresión para que haya depresión? Es asombroso, ¿eh? Lo que les voy a decir. Lo primero que sucede se llama hipoxia. Traducción de hipoxia con H. Hipoxia quiere decir que de 5 o 6 millones de glóbulos rojos, de golpe, bajan a 4. en 1 o 6 millones de glóbulos rojos, el golpe emocional de una pérdida importante aniquila 2 tercios o 1 tercio de los glóbulos rojos y da hipoxia. Entonces, sujeto a hipoxia, se le doblan las rodillas, los brazos, se le cae la cabeza, se desploma en una cama, se cae en el suelo, se desmaya, se le nubla la vista, llora estruendosamente porque está hipóxico. O sea, disminuyó la cantidad de glóbulos rojos en sangre, cada milímetro cúbico, cada gotita de sangre tiene de 5 a 6 millones de glóbulos rojos. Eso es científicamente comprobado con computadoras y microscopios de alta tecnología. Sabemos bien cuánto hay en la sangre, de qué cosa, de cada corpúsculo que tiene toda la sangre. Glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos, hemoglobina, etc. Bueno, entonces, los glóbulos rojos que son los que llevan el oxígeno a todo el cuerpo, desde luego al cerebro y al corazón, se mueren. Pero no se mueren despacito, se mueren de golpe al escuchar la noticia. Se murió tu esposo. Hipoxia. Tu esposo ya nunca va a llegar. Hipoxia. Se murió tu mamá. Hipoxia. Pero a veces es peor. A veces no es hipoxia. A veces es anoxia. O sea, se pierde la capacidad de respirar. Aunque la persona le da una taquitaria tremenda y se puede desmayar o incluso se puede morir. le puede dar un síncope cardíaco. Por eso muchas veces los médicos antes de dar una noticia mala a alguien miden su capacidad cardiovascular. A este cuate no le voy a decir que tiene un cáncer terminal que se va a morir dentro de un año o seis meses porque qué tal si se me muere aquí cuando reciba los análisis que dicen que tiene un cáncer diseminado por todo el cuerpo y que no tiene más de tres o cuatro meses de vida no se va a morir dentro de un año o medio año se va a morir aquí porque le va a dar un ataque de hipoxia perdón, de anoxia pérdida a alfa privativa privación de oxígeno. pero esos son casos extremos. Ahora vámonos a un caso normal de la vida diaria. El niño creció con un papá que le dio pocas caricias. No importa que fuera un buen papá en muchos sentidos trabajador honesto decente bien portado y hasta cariñoso pero lejano lejano un tanto aislado por mucho trabajo por ser muy introvertido por ser poco cariñoso por ser muy técnico por ser muy frío ese niño no recibió todas las caricias que ese niño necesitaba. Entonces ¿cuál va a ser la reacción psicobiológica del niño? Esa reacción también puede ser anoxia también puede ser hipoxia. Ahora tal vez no le da eso porque no es tan dramático pero sí puede darle otras cosas por ejemplo puede sufrir pérdida del apetito o exageración del mismo. Hoy estamos llenos tanto en México como en Estados Unidos de personas súper gordas se llama sobrepeso mórbido en México es un problema de salud pública muy grave porque la sufre el 80% de la población y los niños y los adolescentes más. México es un país de gordos subalimentados porque están subalimentados de puras cochinadas puro pesado pura comida de chatarra pero acá hamburguesas y papitas y cositas por el estilo entonces un niño gordo no es un niño bien comido y el principal problema no es cómo está su cuerpo el principal problema es cómo está su sistema nervioso central es el principal punto de apoyo para un organismo saludable y si su sistema nervioso central no está generando suficientes endorfinas como lo que platicaba yo ayer de las endorfinas todo lo que produce la cultura del esfuerzo antier entonces ¿cómo es la vida de ese niño de esa persona en ausencia de las caricias insisto aquí estamos hablando de las caricias que no existen o que existen pero que son muy poquitas muy reducidas que es en lo que nos vamos a tener que fijar que ese niño puede compensar la ausencia de caricias tragando comiendo despavoridamente a reventar o al revés con el famoso problema de la bulimia en donde bueno les cuento una historia muy trágica de la que fui parte hace como 10 años se tuvieron que cambiar las tuberías de cobre de la universidad iberoamericana de los baños de mujeres estamos hablando de kilómetros de tuberías de cobre se tuvieron que cambiar ¿saben por qué? porque las tuberías se corroyeron con los ácidos gástricos de las muchachas que iban al baño a vomitar bulimia muchachas flacas que se sienten gordas y que quieren caminar como modelos de Louis Vuitton o de Versace para verse atractivas y que una lonjita que yo soy incapaz de ver ella la siente como una enorme gordura y después de comer va al baño y vomita bueno todas las tuberías de la universidad podridas agujeradas se cambiaron por tuberías de polietileno porque polietileno no sufre con los ácidos gástricos pero el problema sigue los estudiantes mujeres de la ibero siguen en ausencia de caricias paterno materno sufren demasiada ausencia sobre todo las clases altas las clases pudientes que pueden pagar mil dos mil dólares de una colegiatura mensual o más son las que más sufren la ausencia de las caricias de sus papias y entonces bulimia o a comer como pelón de hospicio ese es otro resultado de las caricias que no se dan otro resultado es las adicciones que el niño o la niña colocan en lugar de las caricias la adicción más frecuente estadísticamente es la marihuana aquí en este país es la cocaína estamos hablando de 40 millones de consumidores en el USA aquí por ejemplo tengo el dato a flor de piel porque soy especialista en el tema en la época de Bush padre se escogió un proveedor confiable que pudiera pasar a Estados Unidos desde México y Colombia 3 mil toneladas de cocaína al año se llamó Chapo Guzman y operó 13 años en la perfecta impunidad con protección de todas las fuerzas del orden porque el gobierno americano y el gobierno mexicano se aliaron para proteger el paso de la cocaína esa es la realidad claro no todos los narcos tenían ese derecho solo el proveedor designado a los demás a la cárcel o los mata él fue impune 13 años ¿por qué? porque había que garantizar el consumo de cocaína de una sociedad que no intercambia caricias típico de Estados Unidos es una sociedad fría es una sociedad sin peatones en las calles es una sociedad donde hay muchas casas y muy pocos hogares es una sociedad donde el papá trabaja 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 time is money la mamá también crean una economía de primer mundo y los hijos crecen sin caricias y entonces ¿cuál es el resultado? pornografía marihuana cocaína y llegó a tal extremo que hoy más que nunca los cárceles siguen pasando drogas a Estados Unidos y las van a seguir pasando con todo y el moro de Trump porque él mismo va a estar en el ajo él va a construir su muro si es que puede si es que se lo permite pero la cocaína va a seguir fluyendo porque es una adicción ingobernable para los seres humanos que no tienen las caricias que procede que tengan se llama satisfactor sustituto hay varios satisfactores sustitutos el principal de todos en México todavía no es la cocaína en México es el alcohol chup la borrachía en este país el principal sustituto es la cocaína y la marihuana en segundo lugar y las metanfetaminas en tercer pero son drogas mortales en ausencia de las caricias otros efectos los niños no tienen interés en estudiar no sienten ganas de estudiar ah pero le sueltas un celular y eso sí como que hasta resucitan le sueltas un iPad y bueno se vuelven hasta caminan en el aire en su iPad siempre así bueno que creen en algunos países por ejemplo en Alemania ya se creó y en Japón ya se creó un carril en China ya se creó un carril para los que caminan así hay carriles especiales de kilómetros que además están construidos de tal manera que los automóviles no los atropellen también también ya hay países donde pusieron semáforos para los tipos que traen su celular y no se despegan de él ¿cómo se crea esa adicción? es muy fácil no tienen ni perrito que les late están solos en sus casas que no hogares otros efectos dice uno de ellos debilitamiento del sistema inmunológico un niño no suficientemente acariciado tiene defensas orgánicas débiles contra infecciones virales o bacteriológicas entonces las enfermedades físicas de origen psicógeno de origen psicológico aumentan porque baja la capacidad defensiva del organismo y sube la presencia de bichos mortales o cuando menos que enferman gravemente a la persona otros efectos no tanto biológicos ya de otro género el niño poco acariciado tiene poca coordinación visomotriz fina entonces tiene mala letra lee un texto y no lo entiende aunque sea su idioma materno y peor si es una lengua que tiene que aprender el inglés por ejemplo o tiene que aprender español le cuesta un trabajo tremendo porque no tiene agudeza visual y agudeza intelectual para aprender un idioma entonces la mayor cantidad de reprobados está en literatura y en matemáticas son los dos cocos de los niños con poca riqueza en su economía de caricias otros efectos que producen la falta de caricias tenemos por ejemplo disminuye la capacidad de aprender o estudiar malos estudiantes otro efecto pueden atrofear habilidades naturales o aprendidas el niño tiene una habilidad con la cual nació con la cual se desarrolló si no tiene suficientes caricias esa habilidad la desarrolla poquito o de plano la pierde ¿por qué? porque las caricias son la principal fuente de endorfinas la principal fuente de fuerza alegría eficiencia eficacia salud rapidez ahí está el secreto y estas endorfinas son producidas vimos ya por las caricias que se dan dentro de un tiempo estructural acuérdense como insistí mucho lo más importante es la estructuración del tiempo porque dentro del tiempo estructurado va a haber tiempo para dar caricias entonces el efecto de la ausencia de caricias es todo lo que estamos viendo más otras cosas ejemplo se limita o se abandona la capacidad de consolidar virtudes humanas básicas ahora vamos a describir cómo es un chavito no virtuoso pero vamos a describirlo en términos de qué le falta para ser virtuoso o sea cuáles son las virtudes que no tiene las virtudes de las cuales carece a ver cuál es la virtud más importante de todas las virtudes humanas muy bien bien Ramón buen alumno la prudencia ahora tú te metiste en camisa de once varas defineme prudencia pues la prudencia es la madre de todas las virtudes te lo dijo una vez sí pero qué es bueno se puede utilizar de dos formas sólo hay una definición prudencia es qué es prudencia pues prudencia es que si no quiero recibir infracciones en mi carro de objeto de hecho de manejar no brindame ninguna lo definido no entra en la definición claro bueno yo estoy preguntando porque me encanta extraer de ustedes lo que ya hayan aprendido o lo que traigan de otros lados o lo que se les ocurra de modo creativo pero lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos es un ejercicio de atención de fijarnos qué es lo que un niño que no tiene suficientes caricias no tiene de qué carece un niño con pocas caricias y a veces con ninguna lo primero de lo que va a carecer es de prudencia ahora definamos prudencia para lo cual voy a hacer una pregunta para el que la quiera contestar qué quieren lograr algunos de ustedes Alejandro su papá su mamá Jorge lo que quiera contestar qué quieren lograr de aquí a cinco años un bien material muy importante por ejemplo una casa un auto de muy buena calidad no tener deudas pagar todas tus deudas muy bien un buen objetivo mantenerse joven y sano y saludable y capaz dentro de cinco años envejecer despacio o no envejecer o terminar un doctorado o una maestría o lograr que sus hijos se reciban con honores en una buena universidad ¿qué quieren lograr? diga objetivos reales alguno de ustedes bueno yo les digo el mío quiero viajar con mi esposa por todo el mundo dentro de cinco años cuando cumpla ochenta todavía no es tiempo ahorita todavía es tiempo de pagar deudas seguir apoyando a uno de mis hijos por ahí que terminen ciertos ciclos que sean más independientes más mejor educados en el sentido académico qué sé yo entonces ¿quién tiene un objetivo muy valioso para dentro de cinco años? despese Jorge que mis hijos sean más independientes y que la familia se consolida más consolidar a tu familia y que tus hijos sean independientes bien muy valioso ¿quién me dice otro objetivo? ser mejores personas ese no es un objetivo no se puede medir no se puede filmar no se puede fotografiar el objetivo tiene que ser tangible sí uno de mis objetivos también es a cinco años ayudar a mi camino económicamente tener generar suficientes recursos para ayudar a tu familia en lo que proceda a ayudar ¿cómo puedo ayudar a un necesitado económicamente? ¿puedes dejar yo de ser uno de ellos? dejar de ser tú uno de ellos bien otro objetivo haberlo quitado cinco años ¿qué quieres hacer dentro de cinco años? ¿qué quieres haber logrado dentro de cinco años? tanta información en tan poquito tiempo pero sí yo sé que es una sacudida telúrica tanta información en tan poquito tiempo buena ¿no? sí claro pero qué buena sacudida piensa mañana nos platicas bueno y Alex ¿qué quieres lograr dentro de cinco años? pues terminar la high school bien terminar la high school correcto muy bien ahora vamos a aplicar la virtud de la prudencia a sus objetivos bueno a nuestros objetivos para que nunca se les olvide qué es la prudencia prudencia es la ciencia el arte y la técnica de poner los medios necesarios para alcanzar el fin propuesto entonces ¿quién es una persona imprudente? la que no pone los medios para alcanzar el fin propuesto ejemplos de cómo puede un adolescente no poner los medios necesarios no dedica el suficiente número de horas para elevar su nivel académico se gasta todo su día en jugar en ver pantallas en sufrir el síndrome de las pantallas en ser adicto a las pantallas a la pornografía a la marihuana a la droga qué sé yo entonces no está poniendo los medios para alcanzar el fin propuesto nunca vas a terminar tu high school y nunca vas a entrar a una buena universidad vas a tronar como sapito en la vía del tren por ser tonto no no, no por ser tonto entonces bien listo la mayoría de los niños que fracasan no son tontos la mayoría de los niños que fracasan es que no ponen los medios Eric Celeste Alejandro etcétera no ponen los medios necesarios para alcanzar el fin propuesto pero por qué puede ser que no los pongan porque sufren ausencia de caricia porque no se sienten vigorosamente acariciados por sus padres porque no se sienten apapachados no se sienten amados no se sienten aceptados sólo se sienten regañados sólo se sienten descalificados humillados hechos a un lado aislados y entonces se refugian en su planeta se meten en su mundo y este mundo es tenebroso generalmente entonces hay que sacarlos de ese mundo pero no a fuerza como dice la canción sal de ahí chivita chivita sal de ahí de ese rincón pero con cariño con caricias con tiempo con reconocimiento para que ese adolescente ese joven quiera poner los medios para alcanzar el fin propuesto obviamente si tienen objetivos económicos cuál sería uno de los medios infalibles para lograr un objetivo económico no compres lo que no sea estrictamente necesario como decía el gran genio Aristóteles cuando un día Alejandro Magno llegó de la India con un chorro de regalos para él dijo maestro escoge lo que quieras para ti y llévatelo a tu casa y entonces Aristóteles se paseó por las tiendas de campaña días enteros y cuando terminó no escogió ni un alfiler se fue a su casa sin tomar nada de las gigantescas riquezas que Alejandro el emperador había traído de la India entonces va el rey y dice oye ¿por qué no agarraste nada de lo que yo te traje para ti? porque eres mi maestro y te quiero y te admiro y Aristóteles contestó ay Alejandro mira nada más cuántas chucherías me trajiste que no necesito imagínense qué se podría lograr en nuestra vida financiera si no compráramos lo que no necesitamos la lista es enorme vayan haciéndola y ahorrense cientos o miles de dólares al mes de cosas que no necesitamos es exponer un medio para lograr un fin propuesto quieren lograr los papás de algunos de los chamacos quieren lograr que el joven se valga por sí mismo ¿cuál es el medio primordial? porque ¿qué has captado tú como medio primordial para lograr que tus hijos se valgan por sí mismos que sean independientes de ti? ¿cuál es el medio principal? ahorita la tensión tu tiempo no, no, no pero usa la palabra y el tiempo la intimidad la intimidad tiempo de juegos tiempo de conocerse tiempo de ayudarlos tiempo de hacerte cargo de sus necesidades afectivas más que materiales es que de lo que hemos aprendido es que al sentirse ellos seguros van a ser más independientes claro sólo un niño seguro es un niño independiente bien ahora esa es la prudencia poner los medios necesarios para lograr el fin propuesto la definición de prudencia que descubrió Sócrates hace dos mil quinientos años y no se ha modificado porque es perfecta la definición la virtud de la prudencia tiene ocho virtudes que la apoyan pero no es el momento de analizarlas lo haremos el mes próximo esas ocho virtudes son la cautela la razón la providencia la memoria del pasado la inteligencia del presente la cordura la circunspección y otras luchas que son medios para fortalecer la prudencia ¿está el libro no? sí ya lo he leído pero no se te pegó no se me pega bueno pues puede ver machetear y machetear y machetear acuérdate que sólo aprendemos lo que repetimos ¿no? y lo que y con mena más en español que sólo queda tu mañuel entonces haz calcordiones usa las palabras raras saca las del diccionario mándame un whatsapp doctor ¿qué significa longanimidad? explíqueme y te contesto te pregunto bueno cualquiera ¿no? lo han visto siempre contesto siguiente virtud que no tiene un niño al que le faltan caricias ¿cuál es la virtud que le falta a un niño a un adolescente a una personita de cualquier edad pero sobre todo a un adolescente ¿cuál es la virtud que no tiene por no haber recibido suficientes caricias? la justicia la justicia la justicia ahí está nuestra deuda el papá que es un generador de recursos que gana bien que tiene un título universitario un buen puesto en una buena organización pero que no le ha dado a sus hijos a su prole el CTR y en este caso las caricias que el niño necesita tiene una deuda enorme e injusta no es justo salvar el planeta tierra ganar un premio nobel si no les doy a mis hijos las caricias que ellos necesitan no es justo entonces revisen cómo está su sentido de la justicia y no le reclamen a sus hijos si ustedes no son justos con ellos no les reclamen sus tremendas injusticias el despilfarro que hacen de los recursos cuando les vale gorro lo que cuesta la colegatura les vale gorro lo que cuesta la renta la luz el auto el transporte la gasolina parece que todo cae del cielo o sale de las coladeras porque no conocen el esfuerzo propio y por qué porque no tienen el sentido de la virtud de la justicia finalmente el amor es un acto de justicia definamos justicia a ver qué es justicia por definición cómo podríamos decir esto es justicia ¿por qué es tan importante el concepto? porque si no tienen el concepto no pueden aplicarlo en la cotidianidad de las decisiones para poder ser justos se necesita saber en qué consiste la justicia ¿qué es justicia? no tomarlo no ninguna definición virtuosa empieza con un no en primer lugar en primer lugar me pongo que para de aquí aquí en este año se puede decir que existe el departamento de justicia que la justicia no tiene la justicia no tiene nada no pero no me refiero a ese departamento tan controversial tan dudoso a ver justicia es la virtud que permite a quien la tiene reconocer y dar a cada quien lo que le corresponde lo que le corresponde ¿qué le corresponde a mi hijo? mi tiempo mis caricias y mi reconocimiento de manera incondicional permanente gratuita y apasionada eso es lo que le corresponde si lo privo de eso por andar salvando al planeta soy un papá injusto si lo privo de eso por andar arreglando mi casa para que esté reluciente para las visitas a ver la mayoría de las casas se arreglan para las visitas pero no para los inquilinos triste realidad ah para que cuando llegue la visita fulana sobre todo la suegra no se ponga de criticón no te diga fudonga y no te diga que qué diablos hace ese cuadro tan horroroso en esa pared tan improcedente y se ponga ahí a acomodar entonces las mamás suelen enfocarse más de modo injusto a la limpieza y el orden del hogar que a la limpieza de la mente y del corazón de sus hijos y los papás que acarician más sus automóviles y las señoras pudieran hablar y dirían yo sería muy feliz con que me enceres como a tu coche qué bonitas acariciadas le ponen a su vehículo lo dejan reluciente y sin una brisna de polvo adentro quiéreme como a tu coche podrían decir muchas mujeres de todas las naciones no nada más de las nuestras entonces es un acto profundamente injusto ocuparse más de los quehaceres domésticos que de la inteligencia del corazón y de los nervios y de las emociones de nuestros hijos claro hay tiempo para todo el problema es el desbalance y hay otra definición ¿sí? ¿cuál sería lo justo es tiempo para los hijos? tanto cuanto sea necesario para generar en ellos el sentimiento de seguridad de ser amado depende mucho de si es varón si es niña si tiene cuatro años si tiene quince depende mucho del temperamento hay niños muy independientes hay niños muy dependientes hay niños muy sentimentales tienes que tener lo que decíamos ya hace varias sesiones conocenlos conocenlos bien para que puedas accionar en función justa de sus verdaderas necesidades que generalmente son más afectivas que físicas muchísimas mamás de México confunden atender a sus hijos con darles de comer tienen agarrados a sus hijos por la tripa es más ya tiene el hijo sesenta años y la mamá ay hijo estás muy desmejoradito hoy te tengo un pozole riquísimo ya con eso la abuela se siente soñada en vez de decir a ver vamos a sentarnos a practicar de tus cuitas de tu vida ah no lo sienta a tragar no se vale eso no es justo y otra cosa que define la virtud de la justicia la justicia no es nada más hacer las cosas bien la justicia es hacerlas lo mejor posible no perfectas como lo decía yo ayer en el análisis de los impulsores no se trata de ser perfecto se trata de hacerlo también como factible también como sea posible entonces la justicia brilla por la virtud de la excelencia en lo que hacemos y brilla por ese sentido de yo te doy lo que te corresponde y mientras nuestros hijos están con nosotros en el hogar lo que más les corresponde más que ropa dinero juguetes paseos muebles etcétera etcétera lo que más les corresponde es nuestro tiempo para poderlos conocer y poderlos acariciar y poderlos reconocer bien y luego tenemos que más no tienen nuestros jóvenes no tienen fortaleza decítenle por favor fortaleza ¿qué es fortaleza? son débiles son yengos son timoratos inseguros dependientes miedosos entonces ¿cómo definimos fortaleza? ¿quién se acuerda? ahí les va Salvador ¿qué es fortaleza? te di con ganas de decirlo ¿no? a ver fortaleza nos vamos a imaginar dos animalitos un elefante y un tigre o una tortuga esa de 500 kilos se llama tortuga quelónida o galápago y un tigre ¿cuál es la principal cualidad del tigre? el tigre se define como un animal acometivo y la tortuga o el elefante se define como un animal resistente entonces la fortaleza es esa mezcla de acometividad y resistencia que a todos nos conviene tener y que cuando un niño no ha sido suficientemente acariciado no es ni acometivo ni resistente ay papá ¿cómo que voy a leer media hora? ay no que media hora de leer que aburrido se me cierran los ojos me caigo de sueño más hay niños que en vacaciones o incluso en tiempo de clase duermen como si tuvieran una arcolepsia es una enfermedad de sueño se lo pasan ahí metidos en la cama horas y horas y horas es más la tele está prendida y ni la están viendo ¿por qué? porque no tienen la acometividad del tigre ni la resistencia de la tortuga o del elefante porque no han sido acariciado estamos hablando de los efectos de la ausencia de las caricias entonces ausencia de caricias igual a niño débil a niño no acometivo a niño no resistente por lo tanto a niño flojo que a lo mejor puede pasar de año porque es inteligente y se le pegan las cosas pero no rinde no aprende a su nivel intelectual porque no tiene la energía para hacerlo la energía se adquiere acuérdense con endorfinas generándole endorfinas y las endorfinas se generan acariciándolo escuchándolo apapachándolo dándole mi CTR de modo incondicional incondicional ayer dije que los impulsores consisten en dar yo te daré mis caricias yo te daré mi tiempo yo te daré yo te daré свой